Ustedes, esta tarde aquí en la casa de la familia Valencia, Valencia Díaz, saludamos ahí al señor Rogelio, Rogelio Valencia, ¿verdad? Que está de mantener el árbol, un aplauso fuerte para el caballero ahí presente. Un año trabajó para hacer esta pachangota, pachanguísima, ¿verdad, compadre? Te vamos a saludar en una buena al buen señor, a nuestro gran amigo de algunos años, al señor Efraín, padrino de la Autista, ¿verdad? Bueno, todo suerte para el señor también, que ya dio el bolo por primera parte, ¿verdad? Primera vez, ahorita viene la segunda parte, y hasta las 12 de la noche viene lo que sobe, ¿no, compadito? Viene el regalo todavía, el pomo. Vamos a ir rápidamente, vamos a echarles una llana a todos los invitados, compadito. Viene el regalo todavía, la llana para el padrino, para los papás de la niña del tejado, y para todos los que se quedan aquí presentes. Pero vamos a continuar con unos bonitos temas, esperando que sean de tu agrado, que se puedan a bailar, que se puedan a recordar, sobre todo con estos bonitos temas de antaño, pero que nunca pasan de moda. Ok, ok. Vamos a hablar a toda la gente bonita que nos está visitando aquí de la proximanía, ¿verdad? Los amigos de la familia Barranco, para el niño que vino de hacia abajito, ¿verdad? Lo encontramos ahí en Santa María de la Escurisla, estaba tomando con unos amigos y no nos invitó nada, ¿verdad? Qué cruel es este caballero. Vamos a ver el inicio con un semilla muy bonito. Bueno, si alguien quiere que mande un saludo, puede hacerlo, puede mandar un papelito, puede mandar un mensaje ahí por el celular, para que pueda mandar su saludo. Y vamos a comenzar esta bonita tarde con una hermosa telita, algo de los señores, los incansables tigres del norte, se llama, se titula El Agua Salada. Y vamos a comenzar esta bonita tarde con una hermosa telita, Y vamos a comenzar esta bonita, a la hermosa telita, se llama, se llama, se llama que peligro. no lo quiera usted, no le dijere bonita, que no te cuarta por ella, para sentirse que no lo quiera usted, que no lo quiera usted, no le diera nada, lo ve, en tu futuro Con su lado, con su mejilla de pie Y lágrimas con mis labios Vamos a dar a su joven Con su mejilla, con su mejilla Hoy quiero la mamita, miña ¡Ven a la niña! ¡Ven a la niña! ¡Ven a la niña! ¡Ven a la niña! Mi perro ya está nefio, me dedico muy dulce de mí, como la indolcición. Yo soy una misma chiquita, ahora sí tengo la heredad, para decir que no quiero, que no puedo olvidar. Mi perro ya está nefio, me dedico muy dulce de mí, como la indolcición. Mi perro ya está nefio, me dedico muy dulce de mí, como la indolcición. Mi perro ya está nefio, me dedico muy dulce de mí, como la indolcición. Mi perro ya está nefio, me dedico muy dulce de mí, como la indolcición. Mi perro ya está nefio, me dedico muy dulce de mí.